Realmente es muy importante para la ciudad de Río Cuarto que haya una reunión de la única meral en nuestra ciudad, tratando problemáticas, referido también a Río Cuarto y al Gran Río Cuarto, y dentro del marco de los 230 años, que no es una cuestión menor. Por eso nosotros realmente estamos muy complacidos de que esto se haya podido realizar. Nosotros habíamos adelantado que también íbamos a participar y bueno, en esto estamos. Se han comentado algunos logros que ha tenido la ciudad en este tiempo y también uno de los legisladores manifestó la importancia que significa la universidad en la ciudad. Sí, ahí comentan que desde el momento en que la ciudad comenzó a ser capital alternativa, hay logros importantes, evidentemente hay logros importantes, lo que creemos que todavía no son suficientes. Hay legisladores que ya hicieron mención a problemáticas sociales, los cuales deben ser abordados. Nosotros estamos convencidos que las problemáticas sociales en realidad son muy visibles y bueno, hay que ver cómo a través de la política se pueden generar las condiciones para que se pueda, en cierta manera, amortiguar los problemas sociales que existen. Incluso la universidad ha hecho aportes a algunos proyectos que en las últimas semanas se han tratado en la legislatura. Sí, nosotros estamos trabajando con la legislatura, estamos trabajando con el gobierno local y el gobierno provincial. Lo hemos dejado muy claro que nosotros queremos aportar desde lo científico, desde lo académico a esta problemática que nosotros recién denunciaba y que me parece que esa es la forma que entendemos nosotros la universidad y el Estado.